Quédate conmigo esta noche y no haces el vuelo Quédate a mi lado sin reproches y deja tus suspiros a mi lado Quédate conmigo a mi lado y dame lo mejor que tú tienes Quédate conmigo y disfruta, la vida nos ofrece esa bella fruta Quédate conmigo, quédate a mi lado No te vayas nunca, me has enamorado Sin ti ya no existen las noches Sin ti los días son largos Sin ti el tiempo no corre Sin ti el mundo es amargo No te vayas nunca, me has enamorado Quédate conmigo, quédate a mi lado No te vayas nunca, me has enamorado Sin ti el mundo es amargo Sin ti ya no existen las noches Sin ti los días son largos Sin ti el tiempo no corre Sin ti el tiempo no corre Sin ti el mundo es amargo Quédate conmigo, quédate a mi lado Quédate conmigo, quédate a mi lado No te vayas nunca, me has enamorado Me has enamorado Me has enamorado Me has enamorado No te vayas nunca, me has enamorado No te vayas nunca, me has enamorado